Sorpresivamente el uribismo se reunió hoy para anunciar la conformación de sus listas al Congreso para las próximas elecciones. El vocero fue el ex vicepresidente Francisco Santos. Daniela Vargas. Silvia, más tardar en 10 días se sabrá si Álvaro Uribe encabezas a listo o no, justo cuando se haga oficial el lanzamiento de la campaña de puro centro democrático. El próximo 31 de enero en Santa Marta se definirá si el ex presidente Uribe encabezara una lista al Senado, dijeron esta tarde sus amigos encabezados por el ex vicepresidente Francisco Santos. Aunque el exmandatario solicitó a sus aliados que lo dejen meditar dicha posibilidad, su decisión marcará la agenda política de su proyecto puro centro democrático. Vemos que el país va en la dirección incorrecta, que necesita corregir el rumbo y queremos plantear ideas y propuestas. Ya de la mecánica nos vamos a encargar a discutir todo esto en los próximos meses. Si bien el camino es incierto frente al mecanismo a seguir para los congresistas que quieren hacer parte de su lista, pero que ahora pertenecen a la U, lo claro es que Marta Lucía Ramírez, Carlos Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga, Rafael Guarín y Francisco Santos están listos a incluir su nombre en las listas al Senado y Cámara. Son muchos los parlamentarios que quisieran hacer parte, no solamente la lista del presidente Uribe, en el evento tal de que él se decida por encabezar una lista al Senado o en las listas de las diferentes regiones a la Cámara de Representantes. Hoy no tenemos una respuesta clara, tenemos que reconocerlo. Santos, encargado de leer un escueto comunicado, hizo amplia la invitación a todos los partidos. Y hacemos una invitación especial al Partido Conservador, al Partido de la U, a sectores liberales y de la izquierda democrática, a otros movimientos políticos y a ciudadanos sin partido. Incluso reiteró que Centro Democrático impulsará a su propio candidato presidencial, alguien que se ajuste a las políticas de Uribe. Ese candidato no respaldará una eventual reelección del presidente Santos porque consideran que su gobernabilidad en mitad de mandato ha sido precaria y porque no siguió los lineamientos de su anterior jefe. Para nosotros lo más importante es que las tesis del presidente Uribe se mantengan y que nosotros podamos en las próximas elecciones, sobre todo, ganarnos la presidencia de la República. Reiteraron las críticas a los diálogos de paz y le solicitaron al presidente Juan Manuel Santos aclarar si el gobierno va a cumplir el fallo de la ASHA.